con la loca presenta afectó mucho la vida real por una por paulina paulina su tumor cerebral que salió muy bien porque es increíble una mujer tan sana tan 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 deportista tan vital tan optimista que sí salió se recuperó rapidísimo y la nueva tecnología también ayuda muchísimo porque antes que este rapaban entero te hacían unas cosas en los cortes ahora fue una incisión muy muy precisa se hizo con robótica entonces para no cortarle el cabello le hicieron trencitas como de acapulco esas chiquititas claro entonces aislaron el lugar donde iba a ser el corte y ya entonces no te cortan un cachito así no todo cositas y un triángulo pequeño y por ahí entraron entonces si me pegó mucho y cada vez que tengo una escena con nada del tema de ella es que justo todas las personas de paulina están por operar ahora porque lo operaron el 11 de diciembre y nosotros ya estábamos en plena grabación el día 11 la producción la verdad que se portó increíble me dieron permiso para yo poder estar con ella yo el domingo 10 me interné con ella en el hospital y dormía en el hospital para que el día 11 ella esté en la operación y todo el 11 también y la noche a la noche dormí con ella y ya el 12 ya empecé a grabar con la loca presentó